¿Cómo te has sentido hoy? Vienes apurado como siempre No te molestaría, pero qué culpa tengo yo de haberme caído Que no te quedas quieta, esa es la culpa Encontré este chocolate Qué bueno, cómetelo Debes estar contando los días que faltan para salir de esto Y así poder decir, por fin salimos de esta maldita vida Ay, sí, tienes 10 años muriendo y queriéndote morir Bueno, entonces vete y yo veré qué hago Sí, me voy Gracias por ver el video